Hola, 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 ¿cómo están? Fernando Bonilla, buenas tardes. Qué gusto de verte, Fernando Bonilla. Bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. Mucho gusto, Julio, Horacio, Ana Francis. Un placer estar acá de bateador emergente en vez de mi tocayo. Un placer platicar con ustedes. Gracias, Fernando. Ana Francis Moore, buenas tardes. Es el Fernando. Hola, amigos, ¿cómo están? Así nada más, Ana Francis. Así vamos a empezar, así vas a estar. En realidad, iba yo a empezar así. De las de acá. Muy diva. Pero dije, quema mucho el sol y entonces ya. Bueno, está bien, Ana Francis. Horacio Franco, Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola a todos. Hola, querida Ana Francis. Hola, querido Julio. Qué gusto, queridísimo, Fernando, que estés aquí con nosotros, en verdad. Bienvenido a esta mesa. A ver cómo te tratamos. O sea, Horacio, ¿en qué latitudes andas? ¿Ya estás en tierra mexicana? No, todavía no estoy en Francia. ¿Qué es la canción? No, Ana Francis. Me vine a conocer la Catedral de Estrasburgo, que es una de las más hermosas del mundo. Y sí, no, pues es que ya me tenía que dar unas vacaciones. Tenía como cinco, no, como antes de la pandemia me tomé mis últimas vacaciones. Ya era hora que me tomara unas vacacioncitas. Después de Roma, de los conciertos y todo, ya, ahorita, tranquilo, acá en Estrasburgo. Bien, bienvenido. Pobrecito, ¿eh? Qué maltratadotas te das. Sí, qué maltratadotas. Tú sabes cómo sufre. Ya era justa la vacación, dice este desgraciado. Ya era justa la vacación. Qué barro. Fernando Bonilla, ¿hay que descansar o debe uno dedicarse concienzudamente al sacro trabajo? ¿El trabajo de verdad reivindica a la gente o más nos reivindican las vacaciones, Fernando? Bueno, pues es un tema espinoso porque creo que vivimos sometidas y sometidos por un modelo económico que nos empuja a ser, a producir y a producir y a producir constantemente, ¿no? Y el ocio es un derecho revolucionario ganado por movimientos obreros y de trabajadores. Entonces, el ocio es algo que socialmente tenemos que defender, que tenemos que exigir, aunque muchas veces ya tenemos tan implantada esta ansiedad laboral que nos convertimos en nuestros propios explotadores, ¿no? Yo definitivamente cogeo de ahí, ¿no? Particularmente, pues como quienes trabajamos en el arte, en la cultura, pues estamos condenadas y condenados a la inestabilidad, pues todos que somos trabajadores eventuales, siempre, y nuestro trabajo siempre se va a acabar, hay una angustia de pronto de que nuestras vacaciones son nuestros periodos de desempleo, ¿no? Y es inevitable repetir este círculo de que cuando uno no tiene chamba está muy angustiado porque no sabe si va a volver a tener y no disfruta del todo de las pausas. Pero bueno, es un poco un carrusel infernal del que es difícil bajarse, dadas las condiciones del modelo económico que nos rige. Oye, Ana, gracias, Fernando. Ana Francis, hay quienes dicen que ser diputado es casi, casi una etapa de descanso. Nomás se levanta el dedo cuando le dicen, levanta y dice, sí, de acuerdo, no de acuerdo, y ya, este, ¿qué tanto has trabajado? ¿Reivindicas el trabajo o las vacaciones? El derecho a no hacer nada. No, pues es que yo venía de este tren que describe Fernando Bonilla, de toda mi vida, trabajar, 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 trabajar. Además, en el trabajo artístico, la verdad es que la mayor parte del tiempo nos la pasamos francamente bien, pues, ¿no? Con mucha risa, mucho jajaja, es un trabajo también como muy reconocido por el público, la gente te aplauda, etcétera, el dinero, pero el reconocimiento es muy bueno, el apapacho, etcétera. Viajas, conoces, etcétera. Es un trabajo súper lindo. Entonces, de pronto, sí, claro, se te olvida descansar. Y esto que dice Fernando de cuando descansas es porque estás desempleado y eso es muy estresante y etcétera. Venía yo de ese trip, aunque en ese mismo trip siempre me procuré sí tomarme mis vacaciones porque de pronto, si no, pasaban meses enteros en que no les pasaba ni un solo día. Y entonces, pues sí, o sea, como que más o menos pude equilibrar bien. No, Julio, la verdad es que no fui de esas diputadas. Digo fui porque ya estoy terminando. De esas diputadas se la llevaron campechana de ninguna manera. Trabajé un montón. Es un trabajo bien noble en el que puedes definir mucho tus horarios en ese sentido. Es decir, te tienes que presentar a sesión los martes y los jueves, que no es difícil. Y asistir a las sesiones de comisiones, que todas son en línea. Justo ahorita estuve en una, que fui la única. Este, porque no llegaron los demás. Y ya, eso no es difícil. Lo difícil son otras cosas. Y trabajas a dos y domingos generalmente, en fin. Pero claro que hay diputados, o sea, hay dos o tres diputados que, a saber, ¿no? O sea, los vi muy poquito. Sí, hay gente que lo huevonea un montón. Hay gente que trabaja un montón. En lo local. Me parece que lo federal es un otro universo que me resulta profundamente desconocido. Pero sí, claro que hay gente que lo huevonea. Hay gente que le huevonea en todos lados de estos espacios de servicio. Seguro que hay gente que le, que aprovecha para huevonearle. No, yo no. Ya no, o sea, ya no aproveché. Si lo iba a aprovechar, ya no aproveché. Y que, bueno, la verdad es que me gusta mucho trabajar. También da sentido de vida el trabajo. Bien, Ana Francis, gracias. Horacio, ya ni te pregunto. Tú eres trabajador, obsesivo compulsivo. No descansas. Desde que te levantas, un día platicando con Arturo, tu esposo me dijo, dicen que Horacio es un virtuoso de la música. Dice, es virtuoso de la disciplina. Él tiene su vida organizada. Y él trabaja, pero de una manera. ¿Eres así? ¿Por qué, Horacio? ¿Por qué pones el mal ejemplo al resto de los mexicanos? Por quedar bien con mi mamá, en realidad, que murió hace... Porque, pues sí, no, es una cuestión psicológica de siempre. O sea, mi mamá que murió hace ya 35, 34 años, fue una mamá que nos impuso muchas reglas, o a mí me impuso, no a mis hermanos, todos, pero cada quien habla como le va en la feria, porque además los papás son diferentes a todos los... con todos los hijos, y tienen un hijo al cual le exigen más, o a otro que lo castran más, o a otro que lo reprimen más, etcétera, eso ya sabemos, ¿no? Pero, pero, pues yo, los estándares de calidad de mi mamá eran como muy altos para mí, o sea, y siempre tuve que demostrar que era yo el mejor en todo. Y, claro, eso después de que lo trabajas ya como adulto, ves que no se volvió trauma, pero se volvió hábito. Entonces, no sufro, en realidad, pero sí soy, y sufro si no lo hago. Aquí hay una señora muy, muy, este, está como con muchos cascabeles, como víbora de cascabel, que dice que quiere ser como, como de fifí de la 4T, voy a vivir en euros y dólares, como, como yo, ¿no?, de la 4T. A ver, señora, en primer lugar yo no trabajo para la 4T, en segundo lugar yo he trabajado ya 46 años haciendo un patrimonio con la flautista, tocando por todo el mundo, y eso no quiere decir que me la pase vacacionando en todos los lugares. En tercer lugar me pagaron un boleto de avión para venir a Roma a dar tres conciertos, y aproveché para que, ahora que tengo vacaciones, en donde yo trabajo, que soy profesor de conservatorio, pero ya no voy a jubilar, además voy a trabajar en el Sistema Nacional de Fomento, para que sea información, señora Jimena, para que no diga, pues no saqué veneno, nada más. Entonces aproveché para descansar un poco, y además escogí los lugares más baratos, me alojé en casa de unos amigos en Suiza, para no pagar hoteles, escogí unos hoteles muy baratitos, porque además tengo el derecho, como lo tiene usted y todos los trabajadores de todo el mundo, a tomarse vacaciones. Eso no quiere decir que esté yo dilapidando dinero, y eso no quiere decir nada más que estoy dejando ni de estudiar la flauta todos los días religiosamente, estudio, y hago muchos ejercicios también en el gimnasio, y además sí camino mucho y todo, pero no puedo caminar tanto por mi operación de la cadera, entonces mi marido se va con todo el día disponible, yo me quedo a veces para no caminar, me quedo a estudiar, porque además tengo muchos conciertos que dar cuando regrese a México. Entonces nada más para que vea a la señora esta, que nada más habla por hablar, finalmente todos nos podemos dar. Fíjense, ahora en Suiza, les cuento el caso, conocí una señora, una muchacha que trabaja como laboratorista, y es química, y trabaja en el Seguro Social, y tiene su sueldo del Seguro Social, como todos los trabajadores del Seguro Social, ella no tuvo hijos ni vive sola, que ya no se muestra, y muy, muy, muy inteligente, ahorra mucho de todo su sueldo, que no gana mucho, gana todo lo que gana un trabajador del Seguro Social, y cada año se permite vacaciones, ahora se vive en Europa, y realmente todos sus compañeros del Seguro, dicen, pero ¿cómo le haces? Bueno, aparte de que no tiene hijos, sí, pero uno creo que administrándose bien, también puede tener vacaciones en todos lados, y a veces nos castigamos mucho con eso los mexicanos. Bien, Horacio, gracias. Fernando Bonilla, Fernando es actor, director, dramaturgo, ha creado personajes relacionados con el humor político, con la sátira, con la ironía. Fernando, faltan personajes por ironizar en la escena política nacional. ¿Qué personajes te gustaría crear, interpretar, sea abierta o anónimamente? Porque había algunos en los que se planteaba que la política era piñata, la política piñata. ¿Qué tanto tenemos políticos piñatas? ¿Cuáles faltan? ¿Cuáles sobran, Fernando? Bueno, yo creo que la sátira siempre es un buen termómetro para entender lo nutrida que es la discusión política, y también para medir la libertad de expresión. Y bueno, me ha tocado trabajar muchas veces. El humor político es algo que siempre me ha parecido cercano y afín. Efectivamente, en varios años hice este proyecto que se llamó Política Piñata, que de hecho fue una disidencia del programa de los peluches de Televisión Azteca, que me tocó dirigir en una franja corta de tiempo. y que, bueno, evidentemente tenía un corte editorial muy distinto al que tiene ahora. Y bueno, pues de pronto como que la chamba nos va llevando y nos va trayendo por distintos lugares. Seguramente me tocará eventualmente volver a ser como sátira, como tan frontal o tan explícitamente política. y pues ahí habrá que ver qué monos hay que inventar, o parodiar. Pero bueno, pues me ha tocado hacer varios. Me han pedido últimamente por todo el jaloneo con los cargos, me han pedido bastante. De hecho, mi tocayo, Fevera Calderón, que haga mi versión de Noroña, que la verdad es que, bueno, es de las que hago con cariño. Y ya, ¿qué rasgos destacas de Fernández Noroña? ¿Ya la hiciste, Fernando? ¿Ya la hiciste? La hice mucho tiempo en Política Piñata, y era como bastante exitosa. Y de hecho, una vez Gerardo contestó el video un poco enojado, y entonces hicimos el video como de la piñatita con Noroña, y quedó bastante divertido. ¿Qué gestos? Pues bueno, creo que es un tipo muy vehemente, y con rasgos vocales y gestuales muy imitables. Y bueno, tiene como un discurso generalmente elocuente, pero muy recalcitrante. Entonces creo que da bastante tela para la parodia. Mira, y aquí Marco Cook dice, el dientes de oro. ¿Qué es el dientes de oro? ¿Eh? Bueno, ese es otro personaje que tengo. Creo que, bueno, ¿qué es, o sea, en una definición política, ¿de qué es la política? Pues es prácticamente cualquier acto público podrían entrar. Entonces, por eso digo que el diente de oro no es un personaje explícitamente político, pero es un personaje que llevo haciendo muchos años, que empezó siendo, bueno, nació en un espectáculo que se llama La Emprolucha y empezó siendo, pues, es un guiñol, una caricatura de, empezó como una imitación, homenaje a Mucha Crema, que era el que presentaba la lucha libre en la Arena México. Y como era el presentador y el referee de las luchas, como que me gustó que fuera un pillo, ¿no? Y entonces, era un poco, pues, una caricatura, un poco de, pues, del machismo mexicano y conforme vi que el personaje caía muy bien y que de pronto discursos que a mí me podían parecer nocivos y que según yo estaba criticando, el público fácilmente podría suscribir, pues, tuve que ir, pues, reencauzándolo, ¿no? Sobre la marcha. Y es un personaje que, pues, ha sobrevivido y que sigo haciendo, pues, porque a la gente le gusta y de pronto se ha convertido en mi caballito de batalla cuando las vacas andan flacas y siempre, pues, es una buena manera de llenar el cochinito. Ahorita tenemos un podcast que se llama Casos de la Risa Real y nos está yendo bastante bien. Muy bien, Fernando, gracias. Ana Francis Mor, ¿de qué te ríes, Ana Francis? No, pues, de las babosadas de Fernando porque me dan mucha risa. El diente de oro, cuando lo veo, así me tapo los oídos de qué horror se está diciendo y me muero de la risa, pero me da esta cosa de, ¡ay, qué palabrotas! Me muero de la risa. ¿Por qué? ¿Te asustan las palabrotas, Ana Francis? Supongo que sí me asustan las palabrotas. Me muero de la risa y me, pues, me da mucha risa. Hay gente que te da mucha risa, pues, Te dices, ¿sabes quién me da también, por ejemplo, mucha risa? Marisol. Marisol Galcé. Me gusta mucho verla en escena. Ya se baja del escenario y ya no la soporto, pero no sé. Pero en escena me muero de la risa porque esa cosa como de imaginación farsica, cómica, es muy divertida. Y eso, me da mucha risa en el escenario. Ana Francis, estamos en este momento en el cual medio México o más de medio México está volcado en el análisis de la pelea olímpica que acaba de suceder, donde el mexicano marco verde perdió, pero quedó con la medalla de plata. Yo te pregunto, Ana Francis Moore, ¿alguna vez pensaste en ser boxeadora? ¿Alguna vez te han dado ganas de agarrar a catorrazos físicamente a alguien? ¿Y con qué frecuencia? ¿Y nos puedes dar los nombres de los afectados? Fíjate que yo practiqué boxe un montón de años. Primero empecé en el gimnasio al que iba, ahí había un entrenador que me caía muy bien, un cubano, le dije, ¿sabes boxe? Me dijo, sí, le dije, andale, pues enséñame. Me compré mis guantes y todo y practiqué y estuvo padre y ahí sacaba yo como todo el foie. Esa parte me ayudó un montón como para nivelar mis energías porque hay una cosa que pasa con el boxe que es muy bonita, que la furia te sirve mucho, digamos, para los golpes, para la fuerza y se disfruta mucho cuando haces así con todo se disfruta mucho pero son tres minutos y luego en el descanso que es un minuto o te calmas o no descansas y entonces no puedes seguir en el siguiente rango. Entonces aprendes muy bien como a controlar tu furia y tus energías y así. Entonces eso me divertía mucho y luego, fíjate, en el verano antes de empezar a ser diputada, ya que sabía yo que sí iba a ser diputada, etcétera, y en el verano le llamé a un otro entrenador amigo mío que hace combate escénico y etcétera para que hiciéramos combate escénico como entrenamiento y después le dije oye, pégame porque necesito aprender a recibir golpes porque no sé a qué me voy a enfrentar y no me quiero romper porque está padre mi vida y no me quiero romper. Entonces empezamos a hacer cosas y en donde me empezó a pegar. Entonces la primera vez que me pegó tantito duro ni te creas que tanto lloré. Así de ay, ¿por qué me figa? Entonces luego me reía mucho y claro, él me explicaba que, o sea, yo me esperaba que me doliera físicamente, no esperaba que me rompiera el corazón, pues, ¿no? Entonces él me explicaba que esas fragilidades corporales, pues sí, o sea, te llevan al diante y entonces fue muy interesante y sí, me siguió pegando un par de meses y la verdad es que fue un gran entrenamiento. Ahora, de irme a los golpes a la gente, sí, a mi papá, por supuesto, que me dieron muchas veces ganas de irme a los golpes y sí tuve que a veces defenderme porque mi papá era un golpeador y entonces en la defensa también te enojas y atacas, pues, ¿no? Y después, hace no mucho me dieron ganas de pegarle a un diputado y ahí va yo así, mira, enfilada, así de ahorita le voy a partir su hocico y llegué y dije, esto me va a arruinar y di vuelta a la izquierda y me salía a fumar un cigarro, ¿no? Pero si pudiéramos armar una pelea política con quien te gustaría de rival en estos momentos. Ana Francis Moore en esta esquina contra No sé, no sé. ¿Sobra o falta? No sé. No. No, no sé. No sé porque ¿qué sería? Ah, bueno, sí hay una. Pero no voy a decir que Oh, pues, Ana Francis. No, porque ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, bueno. Pero sí hay una que ahorita que ahorita sí le andaba dando sus cartas una política, obviamente, así por babosa. Bueno. Babosa, así. Babosa. Ana Francis. Bueno, el partido, por lo menos. ¿Eh? Ah, pues, ¿de qué partido ha de ser? De Acción Nacional, obviamente. De la Ciudad de México. Sí, de la Ciudad de México. ¿De qué distrito? No, no, ya está. Horacio, Horacio, tú que eres un hombre disciplinado, trabajador y, déjame decirlo, exitoso, aunque tú nos digas que sí o que no, la opinión nuestra es que eres un hombre exitoso, ¿por qué México no logra avanzar como muchos supondríamos en las Olimpiadas? ¿Qué es lo que le falta al ser mexicano para triunfar? Mira, yo, la semana pasada preguntaste muy acertadamente que quién nos había decepcionado, que nombramos a alguien que nos haya decepcionado, y a mí de veras se me cayó del pedestal Ana Gabriela Guevara desde hace varios años, desde que es directora o de cabeza de la CONAL, por cómo se ha portado, por cómo ha sido con los atletas, por cómo no logró más apoyos, ella por su cuenta como atleta, cuando ella lo tuvo, cuando ella los consiguió, porque aparte era muy buena, ¿no? y nadie le va a perder el respeto como deportista, pero pues su nombramiento es una de las cosas que no entiendo y tampoco su defensa del presidente de la República, cosas que no entiendo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y quisiera hablar después también de eso, porque aquí nos dicen la mesa de pocas aplaudidoras, etcétera, etcétera, pero no es eso, no, 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 y hay cosas que no me gustan y no me sirven gustando, ¿no? Pero la CONADE debió haber en este sexenio ponderado mucho más y haber organizado y gestionado mucho más a todos los deportistas, apoyándolos, no nada más económicamente, eso no quiere decir nada, ¿no? O quiere decir mucho, pero en realidad es mucho más profundo de lo que parece. Los mexicanos somos muy talentosos para muchos deportes, somos muy talentosos, pero no tenemos a veces esa metodología, ese entrenamiento en un entrenamiento que es necesario para muchos deportes que son, aparte de que tengas talento, no es eso, nada más, es esa metodología que hasta en la selección de fútbol se ve, pues, ¿no? Es impresionante cómo no se logra una, parece que no hay disciplina, pero sí somos disciplinados, o sea, me canso que sí, sí no es falta de disciplina, yo creo que es una falta enorme de metodología y de constancia en esa metodología, porque tú puedes ser muy disciplinado todos los días y hacer lo mismo, pero si no lo haces bien, si no lo haces con un rigor determinado metodológico, ahí no vas a parar a ningún lado y creo que eso sí nos falta muchísimo, deberíamos aprenderle a muchos países que tienen esas metodologías y que no se aplican en México y eso debe haberlo solucionado o por lo menos empezado a ver una salida luminosa a la realidad de una manera que es una deportista consumada, ¿por qué no lo hizo? No lo sé, pero en verdad se me hace una gestión tirada a la basura, sorry decirlo así, pero es una gestión muy decepcionante. Gracias Horacio, Fernando Bonilla, Leo, ¿qué pasó Ana Francis? Es que la gente ya está poniendo la cantidad de opciones para los rounds que me tengo que echar y le está poniendo opciones de diputados así. ¿Ya salió? No, no, no ha salido. Te voy a contar una anécdota, Julio. No, danos el nombre o con qué letra empieza. No, 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 porque, espérate, no, porque es importante, pero en una de las, este, en una de las rendiciones de cuentas, de presentaciones de informes de, de, este, de un cierto funcionario, estuvo muy bien, no sé qué, pero entonces siempre presenta ese informe y entonces los demás diputados de cada bancada le dicen cosas y en general ya aprovechan así, te lo digo Juanpa que me entiendas Pedro, ¿no? Pero en ese todo mundo alababa a ese determinado funcionario que es Omar Garza Jardos, que todos sabemos que tiene fama de guapo y de guapo. Y entonces los señores que fue, que replicaron su informe de todos los partidos básicamente decían unas cosas, Julio, que todas nos quedamos así de güey, le están tirando el calzón, ¿sí? Le están tirando el calzón. Entonces, así, le tocó unas palabras, esta cosa que de pronto tienen los señores entre sí de la política de es que usted es un fantástico, no sé qué, y que en realidad se están tirando el calzón aunque no se den cuenta. Y entonces, pues la verdad es que estaba muy divertido. Entonces, yo le comentaba a mis compañeras, les decía, güey, si los hombres de pronto asumieran los señores estos, tanto de la política como los machichones, etcétera, asumieran que se gustan, ¿no? Podríamos organizar orgías los jueves para que saquen todo su, o sea, que saquen su así, ¿no? Y ya, entonces, nos dejen en paz al mundo entero y, ¿no? se reduzcan un montón de problemas, etcétera, y era muy divertido. Y luego, en otra ocasión, lo mismo, o sea, estaba la bronca así, entonces yo decía, güey, ¿por qué no organizamos torneos de Vox los jueves? No sé por qué pienso que los jueves es un buen día para sacar lo que haya que sacar, ¿no? Entonces, si organizamos torneos de Vox los jueves, aquí afuera hay una placita muy propia, nos agarramos a moquetes, ¿no? Que es lo que realmente queremos hacer, es decir, yo sí te quiero partir el hocico con así, el hocico, y luego ya nos venimos a votar, ¿no? Y sería mucho más útil y ya, de eso me estaba acordando. Dije nomás, güey. Nunca pasó ninguna de mis dos propuestas y las dos estaban divertidas, la verdad. Fernando, ¿quieres decir algo sobre esto? No, pues de pronto me entró como la duda legítima, Ana Francis, o sea, somos colegas, conocemos bastante, en nuestro medio trabajamos con la sensibilidad y eso es muy común que, y luego eso evidentemente provoca problemas, pero a veces son problemas afortunados, pero pues hay interacciones eróticas frecuentes en este, en los procesos creativos, y me preguntaba qué tanto, qué tanta tensión sexual había normalmente en el Congreso. ¿Tú qué? Yo pienso que hay, no, yo pienso que hay un montón, es decir, a ver, todo lo que estoy diciendo es lo que yo leo con mis artículos de contadora de historias, me pongo claro que hay un montón de tensión y eso es muy bonito, digo, tú sabes, Fernando, que justo lo que pasa en una escena no es lo que el texto dice, sino todo lo que hay detrás y cómo vas narrando todo eso. Siempre es muy bonito ver, así de a ver, esos dos que se están diciendo en realidad, independientemente de que se están hablando de quién sé qué, y eso es muy bonito y muy divertido. Por supuesto que hay tensión sexual en cada grupo, en cualquier grupo humano hay diversas tensiones sexuales, pues, ¿no? Es muy interesante cómo se va desarrollando. Bien, pues, mientras se va resolviendo el enigma de con quién estaría dispuesta Ana Francis. Aquí el señor ya está viendo así con ojo de director de qué podríamos contar ahí interesante. Claro. Es que habría que preguntarle a este, o sea, como a quién le trae ganas y a quién le trae ganas. ¿Puedo, Julio, ¿puedo leer una nota increíble? Usted puede lo que quiera, aquí se hace lo que quiera. Es que está muy divertido y creo que va a dar punto de comenta. En un portal que se llama Ámbito, en una nota del 8 de julio, el titular, el título dice, Milley recibió la polémica medalla del Club Bolsonaro, que es del Club Bolsonaro, dos puntos. ¿Qué significan las tres letras y y por qué los critican? Es una nota muy corta, la voy a hablar. En su fugaz visita a Brasil, el presidente Javier Milley fue admitido en el exclusivo Club Bolsonaro, una distinción creada por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro para sus aliados ideológicamente más cercanos. Esta agrupación incluye figuras como Donald Trump y Víctor Orbán, entre otros prominentes líderes de derecha. Durante la ceremonia de ingreso, Milley recibió la medalla de las tres IES, un símbolo significativo dentro del círculo bolsonarista, con tintes homofóbicos, sexistas y machistas. Al preguntar sobre el significado de las tres IES, el presidente argentino fue informado por Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, de sus connotaciones. La primera I representa inmortal, destacando la supervivencia de Jair Bolsonaro tras el atentado sufrido durante su campaña presidencial. Lo apuñalaron y sigue vivo. La segunda I es imbrochable, una palabra sin traducción exacta al español, que significa que según Bolsonaro Jr., alude a la virilidad masculina durante el acto sexual, provocando risas y una disculpa jocosa a Karina Milley por la explicación. La última I es incomible, incomible, que el clan Bolsonaro usa para señalar que nunca han tenido relaciones sexuales con otro hombre, o al menos de manera pasiva. Sin embargo, la entrega de esta medalla no estuvo exenta de controversia, ya fue criticada, bla, 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 bla. Bueno, pues ahí está una crónica. ¿No te parece muy interesante que haya toda una disertación sobre esta parte intacta del cuerpo? O sea, la importancia de que esta parte del cuerpo masculino permanezca intacta. Ahorita te damos todo el resto del programa para ti. Ya no más, Fernando Bonilla que haga esta observación y regresamos contigo, Horacio. Que después de lo que dice Ana Francis, tengo la teoría de que Bolsonaro es de esos güeyes que tienen el calzón permanentemente manchado de caca porque le da miedo limpiarse bien el culo porque no vaya a ser que eso lo haga desear a otros hombres. Esas son las cosas que hace Fernando que yo digo, Fernando, ¿por qué hablas de caca? Espírate, Fernando. No, no, pero son cosas de artistas, los artistas somos libres en ese sentido y por eso, o sea, debemos ser considerados como entes libres de todo miedo. Sin embargo, de mundos es el mundo que me platica Fernando y que Ana Francis comparte con él es un mundo en el cual la música clásica por ejemplo y lo sé porque la conozco hasta el Tueta, ¿no? Es en un momento dado sí, hay mucho de eso, ¿no? Hay muchísima muchísima sexualización a veces pero también eso raya mucho en el machismo, raya mucho en la homofobia, raya mucho en es que ahora sí que me hablo como el lado de la feria y muchos músicos que trabajaron por ejemplo con un director que era un acosador sexual tremendo espantoso, ¿no? Van a hablar muy mal y sobre todo homófobo y maltrataba mucho su orquesta pues van a hablar muy mal de él y hay directores de orquesta por ejemplo que propician un ambiente de trabajo sano, o sea, es que un director de orquesta es como un presidente o como el jefe o el director de una escuela o como el conductor de un programa aquí en un momento de hoy pues tú finalmente encausas cada mesa cada capítulo de astillero y forma lo encausas con una con un sello muy personal y muy particular y obviamente pues es que en todos lados puede haber o puede no haber, ¿no? Así que yo pienso que yo pienso que eso además implica muchísimo pero de verdad implica muchísimo riesgo de que te acusen de acoso sexual lo cual ahorita está en todo el mundo súper penadísimo, ¿no? Tanto más en las mujeres pues, ¿no? Más acoso sexual con las mujeres es muy delicada la línea entre cualquier insinuación o cualquier no sé, es muy delicada esa línea para que te acusen de acoso sexual por eso la gente cada vez se cuida más incluso en las escuelas de ya no tocar ni a los niños ni de ponerles una mano en el hombro o darle una palma en el hombro a un niño porque te pueden acusar de cualquier cosa Híjole Horacio Bueno, vamos ya a la mitad del programa Ana Francis sigues a risa y risa ya no voy a hacer caso de tus provocaciones lúdicas Ya me están acusando de que promuevo la sodomía Julio Ya me están acusando en el chat Ya me callo Vamos a ponerlo sea sodomía o qué Sí La sodomía que promueva la sodomía y la violencia Es culpa de Julio y de Fernando La sodomía y la gorromía Yo la gomorría Gomorría Sodomía y gomorría Muy bien Vamos a ponernos serios por favor que ya se nos está acabando el programa y nosotros no hemos tocado no hemos orientado a la patria a la república acerca de graves asuntos que requieren de sus reflexiones tan picudas y tan filosas Fernando Bonilla échanos un discurso por favor sobre el tema que quieras hay un chorro de cosas lo del chapito y el mayo que nomás no sabemos todavía en qué acabó lo de que ya hay una virtual presidencia electa ya las objeciones de la oposición en una primera fase ya no la levantaron platícanos de todo antes de que yo ceda a lo que te iba a preguntar pero si no aquí no vamos a acabar del tema que te iba a decir con 1.98 de altura ¿por qué no te dedicaste al deporte en lugar del arte a Fernando Bonilla escoge lo que quieras bueno bueno este respecto así como rápido los las este pelotas que que disparas yo creo que tiene que ser discurso solemne Fernando sé serio por favor conforme la patria lo reclama adelante por favor bueno pues con toda seriedad yo diría que que bueno el tema del mayo zambada del chapito pues como siempre en los temas del narcotráfico nos da una sensación de que estamos viendo apenas movimientos de los cúspides de los icebergs porque esto es un problema multifactorial y que bueno pues el propio mayo zambada mencionaba en la famosa entrevista con Scherer este si él ganaba si los productores de cocaína este originales ganan cinco pesos él se lleva cincuenta y su jefe del otro lado de la frontera se lleva quinientos mil entonces este pues mientras no conozcamos cuáles son los capos gringos que distribuyen la droga que completan el círculo pues realmente son medidas paliativas y que por supuesto pueden servir de jaloneos diplomáticos entre entre países pero es imposible que el problema del del narcotráfico como tal tenga una una solución mientras estemos inscritos en un modelo económico neoliberal como el que estamos y como seguiremos estando con la 4T que que bueno simplemente plantea hacer un poquito más parejo el piso pero pero es una batalla que se está dando dentro de las del ring de boxeo del neoliberalismo y del capitalismo es decir el capitalismo y el socialismo son dos modelos incompatibles y no hay un punto medio la 4T es un capitalismo humanista que trata de que no sean tan obscenas las diferencias pero al final la riqueza pues se sigue más o menos distribuyendo igual tal tal es la prueba de lo que estabas hablando del grupo México y de que las grandes fortunas siguieron creciendo en este primer sexenio la 4T espero que haya sido lo suficientemente serio y solemne y ahora este respecto a por qué midiendo 1.98 no me dediqué al deporte me gusta mucho el deporte lo practico fíjate que cuando estaba un chavillo lo que más me gustaba al fútbol americano por mi papá él jugó fútbol americano jugó en leyes y luego en pumas y él le tenía mucho miedo a las lesiones entonces nunca me quiso dejar me dijo que podía entrar al americano hasta que ya tuviera 18 jugué básquet en la prepa y realmente luego me me clavé en el base es el deporte que sigo practicando hasta la fecha pero pues me me ganó este la vocación teatrera sobre todo y bueno pues es es a lo que dedico la mayor parte de mis horas a actuar a escribir y a dirigir muy bien Fernando muchas gracias Ana Francis Mor por favor toma ejemplo de don Fernando Bonilla que habló con y dinos por favor el tema que prefieras de lo que está pasando ahorita en la política de cuál quieres hablar y orientar a la patria fíjate que hace rato un gran actor que seguro todos admiramos que es Juan Carlos Colombo él luego me manda mensajes así como de las cosas que considera que deberíamos de hablar acá en Astillero y él decía que falta hablar como más del análisis de las olimpiadas etcétera y de las cosas que creo que hay dos análisis interesantes yo vi bastantes cosas de las olimpiadas me gusta muchísimo ver a la gente en los gimnasios y eso me parece maravilloso y me gusta mucho pero no dejaba yo de pensar todo el tiempo cómo serían o sea cómo serían deportes cómo serían unos Juegos Olímpicos mucho más amables para otros países otras culturas otras tradiciones que no sean el norte global no no llego más allá es decir por ahí va mi pensamiento y otra circunstancia importante que decían cómo podríamos tener mejor deporte muchas cosas que se pueden criticar de lo actual no me voy a meter en eso porque no lo conozco pero yo creo que no va a haber buen deporte hasta que no haya deporte en todos lados todo el tiempo es decir hasta que no toda la población tenga acceso a práctica deportiva constante en todos lados en todo el tiempo que sea parte de la escuela de la escuela toda la vida etcétera etcétera la educación deportiva la práctica deportiva todos los días etcétera porque si todos se educan surgen los talentos nos estamos perdiendo de un montón de talentos que no podemos detectar porque no emparejamos el acceso a todo mundo yo pienso que vamos a ver cosas interesantes deportivas por ejemplo de Iztapalapa en unos años porque llevan cuatro o cinco años o tres años haciendo deporte mucha gente todo el tiempo de manera constante etcétera y pues vamos a ver pues no y ojalá que o sea de las propuestas a nivel nacional es justamente meterlo a las escuelas de forma más más en serio pues esperemos que sí y y eso toma toma tiempo toma años pero no hay de otra bien Horacio de lo que te vas enterando de México por allá qué querrías compartir en reflexión con nosotros sigue desde luego el tema del chapito y del mayo que no sabemos mayor cosa los resultados electorales que es el domingo que viene una marcha o una concentración de mini rosa deslavadito electoralmente deslavado pero finalmente con la idea de combatir o impugnar lo que dicen que es una sobre representación en fin lo que te hayas enterado y lo que tú quieras plantear Horacio absolutamente lo de todo porque estoy estoy con la noticia todos los días y mira hoy fue un una una mañanera también muy memorable donde se sin tapujos y sin sin también sin acción todavía pero por lo menos sin tapujos se habla abiertamente de Germán Larrea este hombre que ha dañado de una manera fenomenal impresionante terrible a México a tanta gente que fue intoxicada por culpa de las cuando la contaminación de los ríos y de los ríos sonores etcétera etcétera esta fue así espléndido la explicación de la secretaria de Alvores de la secretaria de Gobernación ojalá que se tomen acciones estamos otra vez ante una pared judicial que pues ha protegido a todos estos magnates ricos y hasta delincuentes del narcotráfico sean como sean delincuentes de cuello blanco y de crimen organizado y no va a pasar parece ser otra cosa si no hay una reforma judicial y esto pues se va se van juntando todos los factores ¿no? también la devaluación que este enargola ¿no? del peso mexicano por la por el tambaleo que hubo el fin de semana de la economía empezando por las bolsas de Asia y luego achacándole también el desempleo en Estados Unidos etcétera etcétera pues a la economía mexicana no la ha hecho tanto pero pues la derecha siempre quiere hacer escándalo de todo lo que pueda ser ¿no? pero aquí aquí simplemente me voy a lo que lo que en realidad es y va a seguir siendo un desmantelamiento total y absoluto de las derechas en el mundo ¿no? las derechas de Corina Machado las derechas europeas las derechas mexicanas la derecha de Estados Unidos que es un país de derecha que es la derecha ¿no? el desmantelamiento de la derecha como tal concebida por Estados Unidos que que tiene un gobierno de derecha y de más derecha entonces estamos viendo que los pueblos ya no se tragan el camote ya no se tragan el cuento de 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 todo lo que les dicen ya también aquí en Francia hay una desconfianza enorme a los medios de comunicación la la misma credibilidad que ha perdido Azteca o que ha perdido Televisa la la pierden aquí los medios corporativos y la han perdido también en Suiza y la han perdido también si los pueblos están más llanos dijéramos más conformes más porque no tienen no tienen tanto tanta convulsión y tienen índires como López Obrador que inculcan a una politización mucho más grande pues ¿no? y además no hay esas estas este estas desigualdades tan grandes sin embargo aquí pues obviamente se respiran otros aires desde que gana desde que gana la izquierda está muy interesante está muy interesante y ves una cantidad enorme de extranjeros aquí viendo y trabajando y que bueno pues obviamente van a va a tener que o sea el gobierno el nuevo gobierno francés va a tener una de veras un papel muy difícil en en resarcir todo lo que o sea todos los porqués ganan ganan o no ganan las derechas y tal está como más conforme porque yo ya me lo entiendo de otra manera de gobernar y no están tan a disgusto con las con la derecha que tienen pero finalmente porque no es una derecha confesional tampoco además debo decir una cosa comparando Europa los países en los que están con México híjoles estamos mucho mejor socialmente en la apertura social en la politización social en la apertura feminista en la apertura sexual incluso debo decir también en México estamos mucho más abiertos ahorita que Europa que involucionó de una manera fenomenal a partir de gobiernos de derecha eso es lo que puedo decir Venezuela es un polvorín obviamente ojalá que ya digo tanto tanto peca uno como peca el otro hay que esperar que la ley electoral por las elecciones fueron limpias porque fueron están muy bien organizadas en Venezuela y ojalá que ya finalmente pese lo que a mí no me gusta como de un gobernante como Maduro gobierne tantos años pero bueno tiene que ser lo que el pueblo eligió y punto el problema el problema es que la derecha sigue queriendo inventar sigue queriendo imponer a partir de Estados Unidos obviamente ya sabemos que el mal mundial es este país que finalmente no nos vamos a quitar de encima a toda Latinoamérica pero el triunvirato maravilloso Colombia Brasil México va verdaderamente a poner espero un fin y un freno a que se analicen las elecciones como debe ser en Venezuela y que finalmente el pueblo tenga la última palabra bien Horacio gracias Fernando Bonilla antes de que se nos acabe el tiempo no me quedo con las ganas de preguntarte tu saldo como ciudadano del gobierno que está por terminar de la llamada 4T como lo has visto cuál es tu consideración los aspectos positivos negativos lo que se logró lo que falta qué nos dices Fernando bueno este estuve recién filmando una serie y tuvimos una conversación este justo el no me acuerdo fue de haber sido un sábado antes de la antes de la elección este y pues había como una serie de opiniones muy heterogéneas pero pues un poco mi argumento era como decir este más de 5 millones de personas salieron de la pobreza creo que eso derrumba este muchos análisis creo que fue un sexenio este con muchas dificultades con con luces y sombras como como se esperaba que fuera pero bueno creo que los principales hallazgos son fundamentalmente pues el amparo de un de una amplísima mayoría que el diseño del país neoliberal olvidó los apoyos sociales y y bueno uno a un gobierno de izquierda le exigiría que que los que las grandes fortunas pagaran más impuestos pero bueno aquí se empezó a dar se empezaron a dar pasitos de bebé este porque directamente no pagaba entonces bueno creo que fundamentalmente ha sido un gobierno que ha tratado de de acotar la 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 terrible desigualdad de nuestro país que que es tan determinante en en muchos sentidos creo que que hay muchas muchas labores por por el frente ahora como que justamente el tema del deporte es algo que que tocaba Horacio no es no es algo este sexenio yo creo que creo que es interesante y y muchas veces deporte y cultura van de la mano y yo también con mucho desconocimiento del sector deportivo y de las instituciones pero yo le atribuyo buena medida muchos fracasos deportivos en México a un fenómeno que es el futbolcentrismo ¿no? este y que tiene mucho que ver con con el negocio obsceno que que implica el fútbol y que es algo que que en buena medida eh ha gestionado la iniciativa privada ¿no? digamos Televisa Azcárraga después eh a partir del mundial mundial del 70 dijo vamos a ser un país futbolero eh y ese es el deporte que va a ver el el pueblo mexicano eh y eso hizo que muchos otros deportes eh este individuales y colectivos eh perdieran tribuna y y bueno este el el fútbol como es tan un negocio tan grande eh ha absorbido un montón de de apoyos y creo que ese es uno de los riesgos más más grandes cuando tú dejas que que la iniciativa privada eh administre eh un un área que que le corresponde al estado pues te enfrentas a estos riesgos y y en la cultura es algo es algo similar es decir México produce y produce un montón eh de eh de obra artística eh pero tenemos que hacer un un esfuerzo por por romper eh este círculo endogámico de de autoconsumo y ahí es donde bueno el estado tiene que tiene que amparar ¿no? Es decir se han hecho esfuerzos importantes en en cultura en este sexenio este como los semilleros que es un programa este muy ambicioso y muy eh plausible eh pero bueno hay una batalla por ejemplo muy importante que que se viene con 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 la renegociación eh del tratado de libre comercio eh del T-MEC que que bueno ahí en en cuanto a cine ¿no? hay muchas voces que 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 están pidiendo que 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 el estado mexicano defienda a la producción del cine nacional porque bueno eh consumir ficciones que verdaderamente nos representan eh es es indispensable para eh para un para una regeneración social eh auténtica ¿no? Es decir este porque porque el cine como todas las artes generan identidad y un poco lo mismo con el deporte ¿no? Es decir tenemos la idea de que el deporte que la cultura que el arte pueden salvar vidas y es absolutamente cierto pero la manera más efectiva de que estas de que estas disciplinas funcionen como como transformación como transformadores sociales pues es que la gente las practique no solamente que las bien Fernando pues gracias Ana Francis Mor que ya está en posición de antes de que nos vayamos déjenme poner este cartel del concierto de Fernando Rivera y Manuel García hoy a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris concierto del gran músico Manuel García y el también gran músico actor director baterista guitarrista y sobre todo partícipe de la mesa del más allá Fernando Rivera Calderón así es que ahí está nos queda espacio para postrecito muy rápido Ana Francis Mor por favor postrecito bueno uno invitarlos al Festival Internacional de Cabaret que ya está sonando por ahí ayer empezó en el Teatro de la Ciudad no pude ir porque tuve este evento con Clara Brugada en la alcaldía de Edito Juárez que salió divino pero les recomiendo ampliamente que vean la programación del Festival de Cabaret y que vayan al Festival Internacional de Cabaret pido invitarles modestamente a que me sigan en las redes sociales ahí está el S el S de la DSA porque estoy publicando todos los días del 1 al 31 de Agosto memorias de las cosas que han sido lindas de esta oportunidad legislativa que tuve y algunas historias y creo que son muy útiles para entender todas las cosas que se pueden hacer desde ese espacio de servicio y está padre así que sigan en las redes sociales y ya muchas gracias amiguitos gracias amiguitos Ana Francis gracias Julio pudo preguntarle una cosa a Fernando Fernando que estás haciendo ahorita de teatro donde si te puede ver eso eso Horacio que conste que quien te quitó la palabra fue acá Ana Francis para que no me echen pleito a mi Fernando pues ha sido un año en el que he estado haciendo cine y televisión más he estado filmando un montón y voy a tener muy pocas ocasiones para estar en el escenario en este 2024 y unas de ellas serán solo los cuatro días del próximo fin de semana jueves, viernes, sábado y domingo que son 14, 15, 16 y 17 no 15, 16, 17 y 18 perdón con una obra que se llama El lugar de la sombra y la brisa escrita y dirigida por David Gaitán y vamos a estar en el Teatro Orientación atrás del Auditorio Nacional en el Centro Cultural del Bosque después de eso la temporada seguirá sin mí yo me voy a filmar una serie pero bueno ojalá que puedan darse una vuelta es una obra que habla sobre lo injusto lo azaroso y lo relativo que es el éxito en general en el mundo laboral y muy particularmente en el mundo de la actuación bien, gracias Horacio por favor postrecito pues mira una encomienda de nuestra querida Claudia Vera la mamá de María Hahnemann nuestra adorada y respetada María Hahnemann ella está apoyando al bisnieto del gran compositor mexicano Manuel M. Ponce digo todos conocemos al gran sacatecano que era uno de los más grandes compositores del siglo XIX y principios del XX y hay en el auditorio Blas Galindo de Centro Nacional de las Artes una serie de tres conciertos de obras que se van a estrenar que son redescubrientes del mismo bisnieto él es Omar Renanis Mendy que van a tocar son tres conciertos viernes 16 a las 19 horas sábado 17 19 a las 18 a las 30 horas y bueno pueden comprar una bono para tres conciertos o dos o un concierto ahí está anunciado ojalá que vayan porque son muy muy buenos pianistas están pianistas una pianista Lina Morita de Japón Brasil Gerardo Estrada Gómez de México Bárbara Prado de México Pedro Sábado 17 Rodolfo Morales de México de Estados Unidos Robert Aus de Alemania y Argentina Durán una querida amiga mía de México luego el domingo 18 un pianista chino Shushu China un pianista china Tali Margolis de Israel de Estados Unidos Claudia Corona de México Alemania y Omar Herrera Arizmendi me da gusto que se invite a pianistas de todas las nacionalidades me da mucho gusto además que Claudia Sherman haya invitado a Putin tanto como invitó a Putin e invitó también al presidente Herrera Netanyahu invitó a todos porque con todos los que tenemos relaciones los tiene que invitar así tiene que ser así tiene que ser México que inviten a quien tengan que invitar porque tenemos relaciones diplomáticas ojalá que rompiéramos con algunos gobiernos como el pero no podemos todavía o no podemos porque no queremos o no sé son cosas que deciden los políticos y en un momento dado pues toda la historia cobrará a todos lo que hacen así que pues pero los ciudadanos no tenemos la culpa de nada de nada de nada muchas gracias Fernando Bonilla gracias gracias Ana Francis gracias Horacio nos vemos pronto hasta luego adiós gracias